A ver muchachos, ¿qué opinamos, qué opinamos, qué opinamos de esto muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Subanalytics. Primero, Claudio Tapia fue reelecto como presidente de la ASPA hasta 2028. Chiquitapia presidente de la ASPA cuatro años de vuelta. Le hago una pregunta a la gente del chat. Que Tapia es presidente, ¿se sabe en qué equipos le votaron? Porque hoy vi mucha gente en Twitter, tanto hinchas de Boca como hinchas de River, quejarse de que ambos clubes votaron a favor de Tapia. ¿Es verdad que tanto Boca como River votaron a favor de Tapia? ¿A todos votaron a favor de Tapia menos talleres? O sea, de 28 equipos, 27 votaron a favor de Tapia. Menos talleres, básicamente. Igual acá dicen que no había oposición. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay oposición? ¿Por qué todos votan a Tapia? Una cosa es que lo vote Barraca Central y Riestra. Otra cosa es que lo vote River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing. A ver. Estudiantes tampoco, creo. Estudiantes tampoco lo votó. Da, bueno, nos enviás un saludo, saludo, crack. Y después, para, vamos con la otra noticia, que esta fue la que más llamó la atención. Oficial. Este año no va a haber descensos en primera. Y serán 30 equipos en 2025. Se acaba de aprobar por unanimidad de los presentes en la asamblea de AFA. ¿Esto está chequeado o no está chequeado? Porque muchos llegan a decir que al final es mentira. Que al final sí van a haber descensos. A ver, ¿sabes? Parece una locura que se puedan sacar los descensos durante la competencia. Eso es un montón ya. O sea, no puedes cambiarlo en octubre. Pero, ¿van a sacar los descensos o no van a sacar los descensos? Yo creo que sacando los descensos, o sin sacar los descensos, el fútbol argentino sigue estando mal. Dicho esto, sacan los descensos aún peor. O sea, es como que todavía podemos estar peor de lo que ya estamos. A ver. Lo dijo Esteban Edul. Van a sacar los descensos. Y van a ascender dos equipos a primera. Supuestamente la idea es que el año que viene no haya una liga, ¿sabían? Que sea como una apertura y un clausura, pero dos zonas de 15 y después una final. O sea, básicamente el año que viene van a haber dos copas de la liga, con otro nombre. En otras palabras. O sea, 2025 no habría liga. Van a haber dos copas de la liga directamente. Ah, para mí es una garcha mal. ¿Cómo no va a haber una liga, boludo? Todos contra todos. Mirá, Gabito. A ver. Estudiante de la Plata es el único equipo que no dijo presente en la asamblea de AFA. Donde se confirmó la reelección de Chiqui Tapia hasta el 2028. 28 equipitos y van a ascender dos más. O sea, los confirmados. Actualización. No habrá descensos en esta temporada. Es como que veo a todos los del chat quejándose y de golpe veo a un lucho cuervo que no pone nada. Tomy Casla que no opina. Quiero ser la opinión de todos, ¿eh? Porque nos estamos todos quejando, ¿eh? Se pueden repudiar esto, por favor. No entiendo. No, pero pará, pará, pará. De verdad le digo. ¿Podemos repudiar esto, cuervo? ¿Qué pasa, viejo? Dale, por favor. A ver. Estás un hijo de... No, no me putees. Pará. No, si yo te quiero, cuervo, dale. Si yo te quiero. Por favor, viejo. Por favor. A ver. En fin, muchachos. En fin. Sacaron los descensos. Pero pará. Confirmado entonces. Qué cabalas, por Dios. Sacaron los descensos, boludo. Otra vez. En el medio del torneo. 30 equipos en primera el año que viene. Dos zonas de 15. Mamá, boludo. A este paso México en dos años es más. Es que, boludo. Hay algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y muchos me dicen que no tengo razón, otros que sí. Después de esto, espero que más estén de mi lado. Para ustedes, ¿por qué las últimas Libertadores las ganaron todos los brasileños? ¿O por qué últimamente los brasileños le vienen ganando a los argentinos en Libertadores los últimos cinco años? ¿Cuál es el principal motivo? Porque es por las dos cosas. Pero el principal motivo para ustedes es por la diferencia económica o por la liga de Argentina, que es una garcha. Porque mucha gente dice, no, es imposible competir contra los brasileños porque ganan mucha más plata que nosotros, gastan mucho más que nosotros. Para mí, si vos tenés una liga de 20 equipos seria, como el brasileño, a pesar de tener mucha más plata que ellos, les competís 80 veces más. Sin tener la plata que tienen ellos, no tengo dudas. No tengo dudas. O sea, para mí es más problema de la liga que tenemos que la diferencia económica. Eso es lo que yo pienso. Porque si no te excusás siempre por la diferencia económica y tenés una liga de 30 equipos, boludo. 30 equipos siempre vienen a ganar de vuelta, boludo. Qué locura, por favor, boludo. Sí, pero ¿no crees que es mejor una apertura y un clausura? Sí, una apertura y un clausura. No, dos copas de la liga de 30 equipos con el nombre de apertura y clausura. Apertura son 20 equipos, 19 fechas. Clausura son 20 equipos y 19 fechas. Todos contra todos. Esto va a ser una apertura que son 30 equipos, dos zonas de 15. Y después los primeros 8 de cada zona se encuentran en octavo de final. Y es el local el que mejor posicionado quedó. Y a partir de cuartos mata, mata hasta llegar a una final y después sale campeón. No es una clausura y una apertura. En México apenas vamos saliendo de esa mierda de basura. El dinero mata el fútbol de habito. ¿Cómo uno va a dar descenso? Yo no puedo creer, boludo. A ver. Siempre que Kaslas acerca al descenso, al final se la sacan. ¿Eso es verdad? No, ¿no? ¿Y por qué clausura apertura no puede ser una liga normal? Es que ¿sabés lo que siento yo que pasa? Para mí, con 28 o 30 equipos, no tenés lo suficiente equipos como para hacer una liga anual. Te van a sobrar tres meses. Y no tenés lo suficiente equipos para hacer una liga anual todos contra todos. Y tampoco día y vuelta, porque si no van a ser como 45 fechas. Entonces tenés que hacer una liga y los tres meses que te sobran o cuatro meses que te sobran, una copa de la liga. Como están haciendo hasta ahora. Ahora van a ascender dos más y van a hacer dos copas de la liga. Es raro, pero bueno. ¿Qué se le iba a hacer? Para mí es una marcha. Zarpado. ¿Cómo hicieron quedar mal los nombres de apertura y clausura? Es que apertura y clausura fue hasta el 2012 con ese nombre. Y con esa manera hasta el 2014. En 2015 ascienden 10 equipos. Eso fue tremendo, boludo. En 2014 B Nacional ascendieron 10 equipos. Ahí pasamos de 20 a 30. Después bajamos a 28, 26, 24. Ahí vino la pandemia. Y después de vuelta 26, 28 y ahora vamos a hacer 30 de vuelta. Impresionante. Aparte, boludo. Para que se hagan una idea. Entre la primera y la segunda división. En este momento hay, si no me equivoco, 65 equipos. Entre la A y la B. O sea, hay básicamente tres categorías en dos. 25 equipos, boludo, hay. De sobra. Entre la primera y la segunda división. A partir de ahora ningún equipo va a poder dar la vuelta en su casa. Una lástima. Yo quiero decirle a la gente del chat. Porque después sale el hincha de Vélez a decirme. Eh, vos te eres hijo de... Te ves a Boca. Boca no es solamente fútbol argentino. No me rompan las pelinas. Yo prendo trigo un domingo. Me dicen, che, Davito, opinate del partido de Vélez. No lo vi, flaco. Me chupo. Ahora después me tengo que fumar este bostero. Boca. ¿Qué quiere que vea este fútbol de mi? Vate, joder. Eh, Davito, nos enviás un saludo a Pinal FC Sport. No, flaco. Metete el saludo en el oj. Davito Molaria que en la Liga Argentina tenga un formato como la Superlioga. Ahí metes a los 30 equipos saludos. Como la Superlioga. ¿Qué es la Superlioga? Eh, pará, Davo. Bueno, amigo, bueno. Eh, déjalos, déjalos. Te afecta, Davito. Y quiero un fútbol argentino mejor, la verdad. ¿Qué opinás de que el United usó tu audio para un video? Opino que deberían pagarme lo que corresponde usar mi audio para un video de TikTok. Una cosa que lo use Boca. Todo bien. El United quiere usar cosas mías que me garpe. Que me garpe porque yo soy hincha de United en Europa, pero tampoco la boludez. O sea, hincha soy de Boca nomás. Me gustaría que me paguen, pero bueno. Lamentablemente ya sabemos cómo se manejan. ¿Qué se le va a hacer? Davo, para pagarte se van a endeudar. Tienen que vender a Rashford. ¿Cómo tienen que vender a Rashford? Me estás jodiendo, boludo. Me estás jodiendo.